Junto a ti María, como un niño quiero estar Llévame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, madre mía, por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos el rezo del Santo Rosario en este jueves 26 de marzo de 2020 Ponemos en manos de Dios y de la Virgen todas nuestras intenciones particulares Ponemos en manos de Dios nuestras vidas Pedimos especialmente por todos los enfermos Por todas las personas que cuidan de ellos Por esta situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo entero Para que el Señor nos libre de ella Nos libre también de todo mal Ilumine a aquellos que buscan una solución Que buscan una vacuna, una cura para esta enfermedad Y que renovemos entonces también nuestra confianza en Dios Que es la fuente de la vida Pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Contemplamos hoy los misterios luminosos En el primer misterio de luz Contemplamos el bautismo de Jesús en el río Jordán Yo no soy digno De desatar siquiera tus santañas Y hoy vienes tú ante mí Pidiendo que yo te bautice a ti Querido Juan Bautízame Tú sabes que así tiene que ser El cielo se partió Una voz se escuchó Este es mi hijo Quien he elegido yo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros En el segundo misterio luminoso Contemplamos la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo En el milagro de las bodas de Cana Hijo mío El vino se les ha terminado Y que quieres que haga mujer Si mi hora no ha llegado Pero ella con cariño a los sirvientes indicó Hagan lo que Él les diga Y así el primer milagro realizó El agua en vino convirtió Jesús convierte en mi alma con tu amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio de la venida del reino, llamando a la conversión. El tiempo ha llegado Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse de corazón Y crean en el Evangelio Ven Señor, transforma mi alma Pues arrepentido estoy Ven Señor, toma mi vida Mi corazón Quédate conmigo mi Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros En el cuarto misterio luminoso Contemplamos la transfiguración De nuestro Señor Jesucristo En el monte Tabor Su rostro brillante como el sol Y sus ropas de luz resplandeciente Este es mi hijo muy amado Mi predilecto Y en quien me complasto Escúchenle a él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, Amén Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros En el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía durante la última cena Todos de él, porque este es mi cuerpo bendito Todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre De la nueva y eterna alianza Sangre que será derramada Por ustedes y por la humanidad Hagan esto en memoria mía Hasta el día en que los vuelva a ver En la nueva y perfecta Pascua Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Libra del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos, Amén Profecemos juntos nuestra fe Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén Los invitamos a quedarse conectados Que en instantes comenzamos la celebración de la Santa Misa ¡Gracias! 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 Soy peregrino en esta tierra Marcho contento hacia Dios Soy ciudadano de su reino Voy anunciando su amor Hay una estrella en mi camino La luz divina de la fe Ella señala mi destino Llegar a ti Jerusalén Soy peregrino y caminante Soy mensajero de la paz Traigo a los hombres el mensaje Que con nosotros Dios está Hay una estrella Hay una estrella en mi camino La luz divina de la fe Ella señala mi destino Llegar a ti Jerusalén Soy luchador y peregrino Construir el mundo es mi misión Y contemplar así Y contemplar así el designio De nuestro padre creador Hay una estrella en mi camino La luz divina de la fe Ella señala mi destino Llegar a ti Jerusalén Llegar a ti Jerusalén 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 El mundo nuevo Ciudad de paz y libertad Que va surgiendo Desde el seno De nuestra vida terrenal Hay una estrella en mi camino Hay una estrella en mi camino La luz divina de la fe Ella señala mi destino Llegar a ti Jerusalén Llegar a ti Jerusalén Llegar a ti Jerusalén Amén. 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 Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificio y exclamaron, Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo, Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminará. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras, ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrás que decir, los egipcios, él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que le tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado, y había hecho prodigio en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y Portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme a la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean, ustedes, que se glorifican unos a otros, y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En época de Jesús, para que un testimonio sea válido, para que sea creíble lo que una persona contaba o decía, era necesario presentar dos testigos. Por eso vamos a ver que Jesús, cuando envía a sus discípulos para que anuncien la buena noticia, los envía precisamente de dos en dos. Era muy importante tener, podríamos decir, como un respaldo, alguien que testificara, alguien que dijera que lo que estaba diciendo esa persona era cierto, o alguien que respaldara con su testimonio a esa persona. De hecho, es lo que ocurre también hoy en día, ¿no? Cuando, por ejemplo, se busca a una persona para un empleo, generalmente se piden referencias, ¿no? Alguien que diga, bueno, esta persona es así o es de esta otra manera, ¿no? Cuando también se va a un juicio, se buscan testigos, ¿no es cierto? Para también decir que lo que está diciendo algo, que lo que ocurrió efectivamente es así, de una forma o de otra. Por eso Jesús, en estos pasajes del Evangelio que estamos escuchando estos días, en ese diálogo con los judíos, particularmente con los fariseos, trata de hacerles comprender a los fariseos quién es Él realmente. Y hace, podríamos decir, todos los esfuerzos para que le crean, para que le crean quién es Él. Les dice hoy, en el pasaje que hemos escuchado, yo no doy testimonio de mí mismo, ¿no? Porque si no, dice, no valdría. Los testimonios son otros. Y entonces empieza a decirles, ¿no? Juan dio testimonio por mí. Juan dijo quién era yo. Ustedes han gozado apenas un instante de esa luz de Juan. No es que yo necesite, dice Jesús, el testimonio de un hombre. Es más, dice, si no me creen a mí, no le creen a Juan, crean por lo menos por las obras que realizo, porque las obras que realizo son las obras del Padre, ¿no? Trata Jesús de todas maneras como de convencerlos, de mostrarles realmente que le crean, porque dice Jesús, el que le cree es aquel que va a tener vida eterna. La salvación viene por creer en la persona de Jesús. Ustedes, dice Jesús, buscan en las Sagradas Escrituras, creyendo que allí van a encontrar, en la ley van a encontrar la salvación. Pero les está mostrando Jesús que la salvación no viene solo por cumplir la ley, sino que en primer lugar viene por creer en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Qué importante que es esto para nosotros en nuestra vida, ¿no? Porque el mismo Jesús le reprocha a los judíos, bueno, si viene otro y se presenta, a ese sí le creen, pero a mí no me creen. En cambio, si viene otro en su propio nombre, a ese sí le creen. Digo, qué importante es para nosotros en este tiempo de fe, ¿no? En este tiempo donde también se pone a prueba nuestra fe. Porque escuchamos muchas veces tantas cosas en la televisión, en las redes sociales, en internet, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Tantas cosas que no son ciertas y que nosotros a veces citamos como autoridad, bueno, pero lo vi en la televisión o lo leí en el diario o no, yo lo encontré realmente en Facebook y le creo, ¿no? Y a veces le creemos mucho más a algunos que se presentan en su nombre y pareciera que nuestra fe en Jesús no siempre está del todo firme. Es un llamado en este tiempo de la cuaresma y en este tiempo de la cuarentena para creerle a Jesús, para creer la persona de Jesús, para creer que realmente Él está con nosotros en el camino de la vida y que lo que nos pide es eso, que le creamos a Él, que confiemos en Él. Podríamos pensar en esto que hemos escuchado en la primera lectura también de Moisés, ¿no? Dios que se enoja con su pueblo, dice, este es un pueblo obstinado, un pueblo obstinado. Todo lo que había hecho Dios por este pueblo de Israel lo había sacado de Egipto a través del mar, ¿no? Y sin embargo, a la primera de cambio se van con otro. Y la actitud de Moisés es interceder por su pueblo. Moisés no le dice a Dios, bueno, sí, destruílos. No, todo lo contrario, intercede por su pueblo. Intercede por su pueblo pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ese pueblo. También esto es importante para cada uno de los cristianos, para los que estamos rezando juntos en esta misa, en estos días, ¿no? Siempre interceder por el pueblo. También nosotros a veces podemos pensar, este pueblo es un pueblo obstinado, porque no cree en Dios, porque no se acerca a Dios, porque no ve todo lo que pasa, y en realidad a veces endurecemos más el corazón y confiamos más en otras cosas que en Dios. Y nuestra actitud tiene que ser siempre la de interceder, la de rezar por este pueblo. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, protégenos. Señor, acompáñanos en este tiempo. Se lo expresamos confiadamente, renovando precisamente nuestra fe en la persona de Jesús. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. 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 Señor, Señor,duct. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta, cubre en el aire. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Señor que nuestra vida sea leñita, unita y siempre seca, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras. Para que tú puedas sembrarla, sembrarla para el poder. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo llenos de estar, el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablada al corazón de nombre, gritar que mi amor ha vencido, prepara del camino, que viene tu Redentor. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar, yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Consolad a mi pueblo, dice el Señor, saca de la ceguera a mi pueblo. Yo he sellado contigo, alianza perpetua, yo soy el único Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar, yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Consolad a mi pueblo, dice el Señor, mostradle el camino de la libertad. Yo os daré fuertes alas, transformaré tus pisadas en sendas de eternidad. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar, yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar, yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Comunión espiritual Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos, jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Gracias Señor por esta comunión. Oremos. Que esta comunión Padre nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que mañana viernes en vez de rezar el rosario vamos a rezar el diacrucis como cada viernes de cuaresma. Los invitamos también a que se unan a través de la oración en este tiempo donde, bueno, la oración confiada a Dios también es lo que nos sostiene para no dejarnos ganar ni por el miedo ni por la culpa, sino que realmente tengamos una mirada confiada, una mirada esperanzada sobre todo este proceso, pidiendo a Dios entonces con toda confianza, no solamente que nos libre de esta pandemia, sino que nos cuide también a cada uno de nosotros. Esa es de alguna manera también la actitud que debe reinar en nuestros corazones en este tiempo, como decía, para no dejarnos ganar ni por el miedo ni por la culpa. Vamos a rezarle a un ave María a la Virgen, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Inmediatamente después de la bendición y del canto final, los invitamos también a quedarse un momento más en adoración a Jesús e Eucaristía, poniéndonos entonces sinceramente también delante de Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice, salva y custodia a tu pueblo. Guíalo para que, libre del pecado y de toda tentación, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios, María de la esperanza, de la humildad y el amor. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios, Madre del pueblo de Dios, Madre del pueblo de Dios. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original, celebremos con fe viva este pan angelical. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Lamentablemente lo hago por mi bien y por la salud de mi ciudad, de mis seres queridos y por el bien de mi hermano que tú me has puesto al lado, pidiéndome que lo cuide en el jardín de la vida. Gracias. Yo me quedo en casa, Señor, y en el silencio de Nazaret me comprometo a rezar, a leer, a estudiar, a meditar, a ser útil con pequeños trabajos para volver más bella y acogedora nuestra casa. Yo me quedo en casa, Señor, y a la mañana te agradezco por el nuevo día que me regalas, buscando no desperdiciarlo y recibirlo con estupor como un regalo y una sorpresa de Pascua. Yo me quedo en casa, Señor, y al mediodía recibiré de nuevo el saludo del ángel. Me haré siervo por amor, en comunión contigo, que te has hecho carne para habitar en medio de nosotros. Y cansado por el viaje, sediento te encontraré junto al pozo de Jacob y sediento de amor sobre la cruz. Yo me quedo en casa, Señor, y si a la tarde me visitara un poco de melancolía, te invocaré, como los discípulos de Emmaús, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Yo me quedo en casa, Señor, y en la noche, en comunión orante, con tantos enfermos y personas solas, esperaré la aurora para cantar tu misericordia y para decir a todos que en las tormentas tú eres mi refugio. Yo me quedo en casa, Señor, y no me siento solo y abandonado, porque tú has dicho, yo estoy con ustedes todos los días. Sí, y sobre todo en estos días de pérdidas, Señor, en los cuales, si no es necesaria mi presencia, alcanzaré a todos con las alas de mi oración. Amén. 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 Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Amén. 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 Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial, Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gracias. 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 bendito y alabado sea Señor Dios nuestro porque estás aquí porque podemos gozar de tu presencia en este día consagramos nuestra vida a ti Señor la ponemos en tus manos sabiendo que en tu amor misericordioso tú derramas en nuestro corazón esa presencia que nos ayuda en cada momento también a ser luz en medio de las tinieblas ilumínanos Señor con tu presencia llénanos de la luz de tu espíritu para que también nosotros podamos ser luces en medio de nuestros hermanos en nuestra casa entre aquellos que nos toca pasar esta cuarentena para que no nos gane la impaciencia para que no nos gane el temor sino que también no solamente podamos confiar en ti sino además ayudar a otros a encontrarse contigo y a confiar también en ti te pedimos Señor que nos ayudes a tener una mirada esperanzadora una mirada que ponga tu confianza en ti para que en cada momento podamos también nosotros renovar esa presencia tuya en nuestra vida consagramos también nuestras palabras consagramos nuestros gestos consagramos nuestras obras a ti en este día para que cada una de ellas sean signo de tu presencia en nuestro corazón sean signo de tu presencia en medio de tu pueblo te adoramos y te bendecimos Señor y te damos gracias porque en este tiempo tú nos das la posibilidad de estar cerca nuestro de sentir que tú estás con nosotros y renovamos nuestra confianza en ti gracias gracias bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado oremos Señor Dios nuestro concédenos celebrar con alabanzas a Cristo el Cordero Pascual inmolado por nosotros y presente en este sacramento para que merezcamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo quien vive y reina por los siglos de los siglos Amén nos disponemos a recibir la bendición con el santísimo sacramento Amén Amén Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Te adoramos, hostia divina Te adoramos, hostia de amor Tú del ángel eres felicia Tú del hombre eres honor Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia divina Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia divina Te adoramos, hostia de amor Tú del fuerte eres dulzura Tú del fuerte eres dulzura Tú del fuerte eres dulzura Tú del débil eres vigor Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia divina Te adoramos, hostia divina Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia de amor Te adoramos, hostia divina